Ginés y Quintero. Las dos personas que más odio en mi vida trabajando juntos. ¿Te lo puedes creer? No, bueno, ¿yo qué le voy a decir a Víctor? ¿Tú me ves tan tonta como para irme de la lengua? No, pues claro que me hice la loca cuando me dijo que Quintero traficaba con armas. Ay, que no. No hables así de él. Víctor se preocupa por mí de verdad. Hazme caso. Sí. Pues claro. Tú tranquilo. Sí, 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 la transacción es sin compromiso. En dos días tiene la valoración. Pues nada, a su disposición. Muchas gracias. Chao. Gracias. ¿Otro que quiere una transacción gratis o qué? Sí. Oye, una cosa. Ya tengo preparada una lista para Ginés. Vale, con los pisos. Ahora lo único que espero es que no se ponga tiquismiquis porque no me apetece nada estar todo el día enseñándole pisos. No, que si antes no le aguantaba, ahora me entra urticaria cada vez que le veo. Pues tenemos quienes para rato, Martina. Va a establecer una de sus sedes de operaciones aquí en Distrito Sur y seguro que busca cualquier excusa para seguir dándonos por saco. Ya sé que no aguantas más, pero tienes que... Lo que me dice esto a mí siempre, ¿vale? Mantén la cabeza fría y no te dejes llevar por las emociones. Yo lo intento, Rubén. Lo que pasa es que me parece repugnante y yo no pienso seguirle el rollo ni reírle las gracias a él ahí y yo aquí. Yo tampoco me resigno. Es cuestión de supervivencia, Martina. ¿Sabes de dónde vengo ahora? ¿De dónde? De ocuparme de un nuevo encargo para él. ¿De qué hablas? Sí, estoy estudiando la mejor manera para blanquear el dinero de la última remesa que nos entregó. He quedado con un tipo, propietario de un terreno que tenía yo localizado. ¿Y por si no me has avisado? Sí, porque tú ya estás ocupada con muchas cosas, ¿vale? Ya bastantes cosas haces. Ya. Bueno, ¿y qué? Bueno, es un terreno que van a recalificarlo como urbano. Y el propietario, bueno, pues está empeñado en hacer una promoción de viviendas de alto estande. Suena bien. ¿Y aquí cómo entraríamos? Como inversores, claro. El tipo es ambicioso, pero está pelado. Necesita socios con urgencia. Oye, ¿y tú por qué no me has dicho nada de esto antes? Pues porque no quería hacerme ilusiones, ¿vale? Martina, ya está. Nada más que eso. He ido con las expectativas bajas y me he llevado una agradable sorpresa. Mira, ¿eh? Cuando he visto el terreno, la localización, las posibilidades de expansión, esto pinta pelotazo. Sí, desde luego. Tiene buena pinta. Bueno, pues ahora habrá que decírselo a Ginés, ¿no? Ahí es donde entran mis dudas. ¿Por? Porque estoy harto, Martina. Estoy harto de que seamos unos tontos útiles para este tío. Y más en esta ocasión. Ponemos en marcha la operación. Blanqueamos su dinero. Esto va a ser un pelotazo, lo intuyo. Y nos vamos a quedar ahí sentados como pasmarotes, ¿entiendes? No vamos a ver un euro. Van a pasar por delante de nuestras narices muchísimos millones. Ya. Ya sé por dónde vas. ¿A ti no te revienta dejarte la piel? ¿Eh? ¿O todos los riesgos que corremos para que Ginés se llene los bolsillos? Bueno. No. Vale, no hemos visto ni un euro de tanto sacrificio. Rubén, no te lleves mala sangre. Lo acabas de decir. Es por pura supervivencia. Vale, pero tengo derecho a protestar. No, pero tranquilo. Tranquilo. A mí todo esto me parece bien. Pero ten cuidado. Porque has visto lo que le pasó al contable por actuar a sus espaldas. Estamos en manos de un psicópata. No. No. No.